Hola futuros físicos, espero que estén muy bien. Hoy les quiero compartir una buena noticia. Hace como dos videos les comenté que tenía planes para estas vacaciones, pero no era seguro, entonces no les había contado. Bueno, la primera de esas cosas pues ya es un hecho. Acabo de entrar al verano de astrofísica del INAOE y espero poder hacer vlogs de eso a lo largo de estas vacaciones. Todavía no empieza, ni siquiera sé en qué proyecto voy a estar participando, pero voy a participar en algo y se los voy a intentar contar si es que me lo permiten. Y ahora que entré pensé que sería buena idea intentar explicarles cómo funciona esto de entrar a un verano científico. Claro, es muy obvio, ¿no? Sigues las instrucciones que te dan, pero creo que se pueden decir más cosas acerca de eso. Así que de eso voy a tratar. Si crees que es contenido que te puede apoyar de alguna manera, que te sirve, que te agrada, considera suscribirte si es que no estás suscrito y dejar un like porque eso me apoya bastante. Ok, para cualquier evento de este tipo, pues primero que nada te vas a enterar ya sea por medio de un profesor, por tu escuela, por redes sociales... Como sea que te enteres, debería existir una página donde se presenta toda la información o todo lo que deberías de saber para poder registrarte, para poder participar, qué tipos de proyectos estarán disponibles, la duración del verano, etc. Así que lo primero que tienes que hacer es, una vez que identificas un verano que te interese, entra a la página y en alguna sección deben estar las instrucciones para registrarte. Obviamente te van a pedir muchos datos, eso tú lo sabes hacer sin ningún problema, pero yo me quiero enfocar más en los requisitos. Obviamente esto va a cambiar de una institución a otra, pero van a tener muchas cosas en común, entonces voy a hablar de eso. Si eres estudiante de licenciatura o lo que es lo mismo, en inglés le dicen undergraduate, te van a pedir tu promedio de calificaciones hasta el momento, te van a pedir una carta de recomendación, puede ser una, dos o las que ellos crean necesarias, carta de recomendación por parte de profesores que te hayan dado clase, una carta de motivo en la cual tú puedes explicar en una hoja por qué quieres asistir al verano científico, por qué crees que deberías de estar en él, qué puedes aportar, te van a pedir tu currículum vitae y de alguna forma vas a tener que comprobarles a ellos que estudias en la universidad que dices y te van a pedir tu cardex. En general esos son los documentos que vas a necesitar, pueden ser menos, pueden ser más, así que les voy a contar más o menos mi experiencia y qué fue lo que aprendí al estar juntando estos documentos. Primero quiero hablar de uno con el que batallé, al cual aquí se le llamaba carta de adscripción. Básicamente es una carta que le pides a tu universidad en donde ellos consten que tú estudias ahí, que eres alumno activo de la universidad. Ya dependiendo de los requisitos específicos del verano en el que quieras entrar, pueden pedir que aparte de eso mencionen tu promedio actual, el semestre que estás cursando o el último que cursaste y diferentes datos, ¿no? Entonces ahí me pedían que mencionaran que yo estudio ahí, que mencionaran mi promedio actual y que mencionaran... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, el semestre... El último semestre que acabo de cursar. ¿Por qué batallé con esta carta? Lo difícil fue que yo no sabía... Y a lo mejor para ustedes dicen, pues claro Edgar, esto es obvio o lo tenías que suponer. Pero bueno, yo no lo hice. Y es que cuando tú la pides a tu universidad, no es como que te la entregan en el momento. La verdad yo pensé que por ser... Por toda la pandemia y que no me la pueden dar en físico, que nada más es un PDF lo que me llegaría, dije pues me la pueden mandar el mismo día. Así que cuando yo supe que quería aplicar, cuando ya estaba seguro y el día que pedí la carta de adscripción, eran como cinco días antes de la fecha límite para aplicar, para enviar todos mis documentos. Entonces, pues te pones en contacto con tu universidad, la solicitas, tienes que pagar. Bueno, al menos en la mía cobran por ese tipo de documentos. Y ya en la noche cuando se les reflejó el pago y todo, me comentan que puedo esperar la carta en cinco días hábiles. Y ahí me faltaban cinco días, pero no todos eran hábiles. Así que entré en pánico un poco, ya que pensé que pues no me iba a llegar a tiempo y si yo no tenía ese documento, mi aplicación iba a estar incompleta. Moraleja, estos papeles que solicitas podrían tardarse varios días. Entonces, tienes que tomar eso en cuenta y intentar conseguir todo lo que te piden con tiempo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues yo me pude poner en contacto con las personas encargadas de realizar esta carta. Les comenté la situación, fueron muy accesibles y me llegó antes la carta que yo necesitaba, aunque tenía un error en mi segundo apellido. De eso hablamos más adelante, pero la pude conseguir y esa es mi recomendación. Este tipo de cartas que tienes que pedir a la universidad, que sea lo primero que hagas. Bueno, de las primeras cosas. Después, ahí me pidieron una carta de recomendación. Entonces, yo escogí al maestro con el que más confianza tenía. Ya me había dado dos cursos, pues nos conocíamos, pues. No he hecho investigación con él. De hecho, yo no he hecho investigación con ningún maestro. Y quiero que sepas que esto no es necesario con que tú sientas que el maestro ha tenido suficiente contacto contigo como para tener esa confianza de solicitar ese favor de la carta de recomendación. Pues yo la verdad creo que es más que suficiente. Y tus maestros, en mi experiencia, pues van a ser muy accesibles para este tipo de cosas. También pídela con tiempo. Ellos son personas, pues, muy ocupadas. No están con la investigación, con las clases, cosas administrativas, muchas cosas. Pídela con tiempo. También revisa si en las instrucciones del verano científico al que quieres aplicar mencionan cosas particulares que tu maestro tenga que mencionar o datos que él tenga que dar. Por ejemplo, para contactar a él. Y asegúrate de que todo eso lo tenga la versión final que te manda tu profesor de la carta de recomendación. Ok, ya hablamos de la carta de ascripción, de la carta de recomendación. Ahora vamos a hablar del Curriculum Vitae. Yo les recomiendo que lo hagan en látex. Si no saben cómo usar látex o si les da flojera aprender, la verdad es que es muy sencillo. La forma más rápida de hacerlo es entrar a Google y poner Overleaf Curriculum Vitae. Así pon Overleaf Curriculum Vitae y seguramente el primer link, ahí vas a entrar. Te van a aparecer muchas plantillas de Curriculums Vitae que puedes hacer en Overleaf. Escoge la que más te guste. Yo te diría, escoge la más elegante. No tiene que ser muy llamativa. De hecho, la mía ni siquiera incluye una foto miana. Pues no sé, a mí me gustó que era todo del mismo color, puras letras negras, todo elegante de látex. El formato estaba sencillo de entender. Creo que también eso es importante. Y pues ya escogí ese y yo me puse a editarlo y agregar las especificaciones que me pedían en el verano científico particular. ¿Verdad? Entonces, lo primero, respecto a tu Curriculum Vitae, hazlo en látex. No solamente se va a ver bien, sino que les va a comunicar a los organizadores del evento o los que van a estar eligiendo quién entra y quién no entra, les va a comunicar que tú sabes cómo utilizar látex, lo cual es indispensable. ¿Ok? Todos usan látex, todos los artículos se hacen con látex y pues bueno, ya de una vez estás diciéndoles que lo manejas sin necesidad de ponerlo explícitamente en tu Curriculum Vitae. Yo les recomiendo que ya sea búsquense un artículo o algún vídeo en YouTube o varios, investiguen un poco acerca de cuál es la mejor manera de hacer tu Curriculum Vitae. La verdad, no me quiero extender mucho en esto porque es la primera vez que hago uno, entonces no me siento tan calificado como dar tips que seguro te van a servir. Entonces, ve, pregunta, ¿cómo se hace? No lo intentes hacer tú solo como se te ocurra si es la primera vez que lo haces porque estoy seguro de que van a haber varias cosas que no se te van a ocurrir o que podrías hacer mejor. Después, la carta de motivo o la carta de intención en la cual, como les dije, tú tienes que convencerlos de que eres un buen elemento para los proyectos que ellos tienen. Aquí lo que yo hice fue enfocarme más que nada en la experiencia que he tenido. Mencioné algunas cosas que puse en el Curriculum, me extendí un poco más, hablé de por qué me interesaba tanto entrar a este verano científico, incluso de la lista de proyectos que ellos tienen, yo mencioné uno en particular que me interesaba más. Si consideras que eres bueno trabajando en equipo, que tienes cierta cualidad que ellos puedan encontrar valiosa, menciónalo, no tiene nada de malo, sin caer en la soberbia, diría yo. También mencioné, por ejemplo, que tengo el canal de YouTube que aparte de la astrofísica, astronomía, cosmología, pues me gusta mucho la divulgación científica y es algo que me apasiona. Y uno nunca sabe si eso lo va a encontrar valioso. Alguien más, a lo mejor sí. Por favor, tómate mucho tiempo en tu carta de intención. Antes de empezar a juntar los documentos que me pedían, yo lo que hice fue entrar a un en vivo en Facebook en donde los organizadores del evento estaban contestando preguntas de los que estábamos interesados en aplicar. Los organizadores hicieron mucho énfasis en que tu carta de intención puedes hacer la diferencia de si entras o no entras. Puede ser más importante que el promedio que tengas, puede ser más importante que tu carta de recomendación. A ellos en este verano les importaba bastante eso. Así que tómate todo el tiempo que creas necesario hasta que estés feliz con el resultado. Yo creo que me tardé como unas 6, 7 horas y les digo, es nada más una hoja. O sea, lo puedo hacer en media hora, tal vez menos. Incluso podrías dársela a alguien más antes de enviarla y preguntarle su opinión también. Pedirles que te ayuden con la redacción que también es importante al final de cuentas. En mi caso, yo le pedí ayuda a mi novia y me ayudó a editar ciertas cosas que no cambiaban la esencia de la carta, sino que se veía un poquito más formal. Y cualquier detalle que puedas mejorar para que tu carta de intención se vea más profesional, sincera, bien hecha, que le dedicaste tiempo, yo creo que te da muchos puntos. El último documento que envié fue el de mi cardex. Así le decimos en México aquella hoja en donde están todas las calificaciones de las clases que has llevado a lo largo de la licenciatura. No sé cómo le digan en otros países. Yo simplemente entro a mi cuenta en la página de la universidad y ya de ahí lo descargo en PDF y listo, no batallo nada con eso. Si en alguno de los documentos que tú enviaste hay algo que tú no pudiste controlar porque ese en particular no dependía de ti y hay un error o hay una aclaración que te gustaría hacer, yo te recomiendo que la hagas por correo. Ahí seguramente deben estar los contactos de los organizadores. Envía ahí tus aclaraciones, lo que creas necesario que tengas que decir. Por ejemplo, yo en mi carta de adscripción como les mencioné mi segundo apellido estaba incorrecto y es un error que no se pudo arreglar a tiempo y dije, bueno, lo voy a aclarar porque pues no vayan a pensar que estoy diciendo que sí estudio ahí y no estudio ahí. Entonces ya nada más ahí mencioné, o sea, tienes que ser formal, ¿no? De que buenas tardes, saludos cordiales, no sé, como tú lo quieras poner y mencionar, disculpe, lo que sucede es que en mi carta de adscripción hay un error y ya no se pudo corregir a tiempo por parte de mi universidad. En lugar de poner mi apellido correcto, mi segundo apellido es blanco, pusieron Vázquez y también mencioné que el promedio general que viene en esa carta no es tomando en cuenta mis calificaciones de el último semestre, de sexto semestre, las cuales lo hacían, pues, mayor. Entonces, también quería mencionar eso para que se tuviera en cuenta porque me imagino que pues se van de los promedios más altos a los más bajos, pero quería, pues, hacer todo lo posible, ¿no? y me contestaron diciéndome que, bueno, agradeciendo por las aclaraciones, que estaba bien, que lo iban a tomar en cuenta, que no me preocupara y ya pues días después o semanas después vas a conocer, vas a saber si entras o no y yo no quería hacer este video hasta que no estuviera seguro de ya haber entrado. Última cosa, en este verano nos pedían que tuviéramos un buen nivel de inglés. Yo creo que lógicamente en todos te lo van a pedir, así que si no sabes inglés todavía o sientes que no lo dominas muy bien, tal vez no sea algo que te impida entrar o que lo haga muchísimo más difícil, pero tendrías que explicar muy bien por qué a pesar de no tenerlo dominado puede ser un buen elemento. Me explico por qué. Pues el material está en inglés, los artículos que están a pedir que les está en inglés y lo que están a pedir que hagas probablemente va a tener que ser en inglés. De hecho, en la aplicación, ya cuando pues das tus datos, mandas los documentos que te piden, al final habían tres preguntas que tenías que responder en inglés muy extensamente para que ellos puedan, pudieran ver qué nivel tenías y si lo dominabas bien. Tenía, yo tenía que responder, tenía que explicar un tema de astrofísica que conociera bien en inglés, tenía que explicar otra vez por qué quería entrar al verano científico en inglés y había una tercera de la cual no me acuerdo ahorita. Pero sí, si crees que todavía no lo dominas, busca unas clases, te va a servir para cualquier aplicación, ya sea a un posgrado, a un verano, lo que sea, el inglés es necesario. Eso es todo por el video de hoy, Futuros Físicos, espero que a más de uno le ayude, a más de uno le resulte útil esta información. Como les dije, ustedes sigan buscando bastante, pídenle ayuda a sus conocidos, cuáles son los tips que yo les puedo dar. Gracias por ver el video, suscríbanse si les ayudó y gracias por apoyarme. Disfruten el meme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!